Gracias a la ACNOG por la invitación a este evento. La idea es presentar los resultados de un estudio que hicimos hace unos meses en CAF. Lo titulamos Expansión de Infraestructura Regional para la Interconexión de Internet en América Latina, porque si bien es cierto, se ha mencionado mucho en este foro los beneficios de los IXPs, todavía no ha penetrado, no ha calado muy bien a nivel de política pública una expansión más agresiva, un marco de acción más agresivo de ese tipo de infraestructuras. Y eso tiene una particularidad importante, y es que cuando uno mira, por ejemplo, los indicadores de cómo está evolucionando el ecosistema digital en América Latina, encuentra avances importantes. Aquí hay unos indicadores que tenemos en el banco, un observatorio que nos muestra básicamente el ecosistema digital en cuatro dimensiones, cómo está avanzando en los últimos años. Ahí tengo una comparación 2010-2013. Y uno observa básicamente que en todas las dimensiones hay unos avances importantes. Donde más rezagado se encuentra América Latina es en el tema de infraestructuras. Y ese tema de infraestructuras, digamos, cuando uno lo compara con otro tipo de regiones, pues ve, digamos, el rezago todavía mucho más importante. América Latina, a pesar de tener tasas de penetración de banda ancha, fija y móvil, cercanas al 80%, es la región que está creciendo, digamos, de una forma más agresiva. Las infraestructuras de banda ancha todavía, digamos, está lejos esa penetración de mercados mucho más avanzados. Y eso tiene una explicación importante, porque cuando uno mira la cadena de valor de Internet en América Latina, desde la producción de contenidos, desarrollo de aplicaciones, hasta, digamos, el usuario, cómo llegan esas aplicaciones y esos contenidos al usuario final, encuentra, digamos, una serie de barreras o de determinantes que están implicando, digamos, una falta de asequibilidad por parte del usuario final a los beneficios de esa banda ancha. Básicamente, cuando uno mira, por ejemplo, las tarifas que se pagan en América Latina por planes de banda ancha, encuentra alrededor de unos 22, 25 dólares por megabit. Eso, digamos, está muy por encima de lo que pagan países europeos, que es alrededor de 1, 5 dólares como máximo. Y mucho de eso tiene que ver, básicamente, con lo que está pasando en los eslabones de la cadena de valor que ustedes ven ahí, subrayados en color, digamos, un verde mucho más claro. Y parte de eso tiene que ver, como lo vamos a ver en este estudio, es, bueno, hay un escaso desarrollo de XP, hay un escaso desarrollo de infraestructura de interconexión regional en América Latina. Eso se ha mencionado bastante, muchos estudios han mencionado eso. Pero no se ha podido, digamos, establecer de una forma mucho más coherente cómo podría uno desarrollar palancas técnicas regulatorias, modelos de negocio y de inversión que promuevan la expansión de estos IXPs y que finalmente mejoren la asequibilidad de la banda ancha. Un poco los resultados del estudio, adelantando, me muestran que entre un 30 y un 10% de la factura que paga, digamos, el usuario final por un plan mensual de Internet están explicados en los costos de tránsito internacional que pagan los ISPs latinoamericanos a proveedores de conectividad internacional, o sea, es decir, a los cables submarinos, esos costos de tránsito internacional se traducen finalmente al usuario final y eso afecta, digamos, la asequibilidad por un grueso de la población en América Latina. Cerca de 300 millones de latinoamericanos todavía no tienen acceso a servicios de banda ancha. Por eso, básicamente, el objetivo del estudio era encontrar, promover un marco de acción integral, básicamente preguntándonos en primer lugar dónde podría haber espacio para expandir una mayor oferta de IXPs nacionales y domésticos, pero también dónde podríamos encontrar unos grandes IXPs que agregaran tráfico interregional, es decir, mucho, tratando de simular mucho lo que se hace, por ejemplo, en Europa con los IXPs de Londres, Amsterdam, Alemania, en fin, donde podríamos, puede América Latina tener, digamos, la particularidad de tener IXPs regionales que permitan, digamos, agregar el tráfico, una mayor economía de escala y reducir el costo de tránsito que se traduzca en una mejor tarifa de interés. Esa era como la primera pregunta. Lo otro es, bueno, cuál es el equipamiento técnico, los temas, digamos, de modelo técnico que tendrían esos IXPs nacionales, regionales y domésticos. ¿Cuál sería el modelo de negocio? Es decir, ¿sería solamente un IXP autónomo neutral o podríamos tener un IXP integrado con oferta, por ejemplo, de servicios de colocación, data centers, en fin, dónde habría espacio para ofrecer ese tipo de modelo de negocio, cuál sería la viabilidad financiera de esto y cuántos serían, digamos, los impactos en términos económicos de desarrollo de ese tipo de infraestructura. Y básicamente, digamos, por el tiempo me voy a concentrar un poco en la propuesta de localización, en la expansión, digamos, de los IXPs a nivel de Latinoamérica y mucho de cuál sería el impacto que vemos desde CAF de este tipo de infraestructura. La interconexión en América Latina, digamos, todo lo hemos visto aquí, la región viene creciendo, la demanda de Internet a tasas más o menos del 21% compuesto anual en los últimos 10 años. Aproximadamente existen 300 millones de usuarios de Internet a finales del 2013. Eso implica básicamente un crecimiento importante del tráfico de datos en la región que requerirá, digamos, de acuerdo con los modelos de tráfico que desarrollamos para este estudio, de infraestructura de transporte internacional, una mejor infraestructura de transporte local para acomodar el crecimiento del tráfico. De acuerdo con las proyecciones que hicimos en este estudio, construimos un modelo de tráfico, tanto de banda ancha fija, de datos fijos y móviles. Hacia el 2017 estaríamos esperando aproximadamente unos 7.800 petabytes mensuales de tráfico de Internet en la región. Los países que ustedes ven ahí tienen un crecimiento importante, de esos países agrupan más o menos el 85% del tráfico de Internet en la región. Y un poco, entonces, digamos, uno ve una expansión importante de conectividad internacional, más o menos unos 59 cables de conectividad submarinos internacionales, 15, digamos, en operación, en proyecto, perdón, el crecimiento del tráfico creciendo a tasas de 400% en los últimos cuatro años, llegando a casi 14.6 terabytes por segundo al primer trimestre de este año. El problema es que el 86% de esa conectividad, esa capacidad, todavía sigue conectando los principales NAPs de Estados Unidos. Y eso obviamente implica un, como lo mencionábamos al principio, un mayor costo de tránsito internacional que están pagando los ISPs latinoamericanos por acceder a los contenidos que están alojados en Estados Unidos. El otro tema es el desarrollo de infraestructura de interconexión en América Latina, salvo algunos países, ya se mencionó aquí el caso del CABASE, digamos, es un caso modelo a nivel de América Latina, el caso argentina, el caso brasilero también, pero cuando uno mira los demás países todavía se observa un escaso desarrollo de este tipo de infraestructuras de interconexión local. El modelo de tráfico básicamente nos implicaba que aproximadamente el 63% del tráfico de Internet en América Latina toca Estados Unidos, se interconecta con Estados Unidos principalmente, el 63% es un tráfico internacional. Si ustedes ven, por ejemplo, ahí los círculos que ustedes ven ahí, es el tráfico doméstico, ¿cierto? El tráfico doméstico, por ejemplo, el tráfico esperado en Brasil, dado por algunas particularidades de idioma y el mismo desarrollo de XPs que tiene Brasil, aproximadamente unos 3.000 petabytes son tráfico doméstico en Brasil, pero, digamos, las líneas que ustedes ven acá, esto lo construimos de acuerdo con las matrices de tráfico que elaboramos en el estudio, aproximadamente, como lo mencionábamos, un 63% de ese tráfico todavía es tráfico internacional, que dada la ausencia, una mejor infraestructura de interconexión local, la ausencia de XPs, tiene que ir todavía a Estados Unidos por interconexión. Ahora, el otro tema interesante, bueno, de 63% del tráfico, ¿qué porcentaje de tráfico es realmente flujos que podrían ser tráfico entre países? Y para eso, básicamente, construimos matrices de tráfico entre países, por ejemplo, Argentina con Brasil, Chile con Colombia, Venezuela con Brasil, en fin, y básicamente eso nos daba que un 14% del tráfico que fluye en América Latina es tráfico que podría, digamos, quedarse local si hubiera conectividad, una mejor conectividad entre países. El otro punto era, básicamente, que aproximadamente un 20% del tráfico es tráfico que va, digamos, hacia Estados Unidos, tráfico que busca contenidos internacionales, pero que desarrolle una mejor conectividad, una mejor conectividad, una mejor infraestructura local, tipo data centers, alojamiento, una mejor colocación de contenidos, podría estar alojado en América Latina. Básicamente, si uno mira los costos en los que está incurriendo América Latina por ese tipo de conectividad, lo que encontrábamos aproximadamente, que este costo era de 1.800 millones de dólares, es decir, América Latina está pagando por tránsito internacional aproximadamente 1.800 millones de dólares. Ustedes ven, por ejemplo, la columna, la primer columna es el… Perdón, tengo aquí problemas con este… La primer columna es el costo del tráfico por acceder a contenidos internacionales, aproximadamente 350 millones de dólares, y el otro es el 14% que les mencionaba, que es tráfico, llamémoslo local, que está, digamos, a nivel intrarregional, la región paga aproximadamente unos 270 millones de dólares. El otro, el grueso, que ustedes ven ahí, es el 2.174 millones de dólares, es tráfico que efectivamente tiene que ir a Estados Unidos, pues porque es, digamos, el principal destino del tráfico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se traduce eso finalmente en la asequibilidad y en la inclusión social? Básicamente, estos costos, digamos, normalmente son transferidos a la tarifa final, lo mencionaba al principio, entre un 10 y un 30% de esos 1.800 millones de dólares son transferidos al usuario final, y esto implica básicamente que algunos países tengan un importante volumen de hogares que no pueden acceder a planes básicos de banda ancha. Como lo mencionábamos, por ejemplo, ustedes ven aquí los casos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México, aquí ven abajo, digamos, el número de hogares que no pueden acceder a los planes básicos mensuales de banda ancha, dado, digamos, el problema de asequibilidad que tiene la región. Ahora, esta situación obviamente plantea la necesidad urgente para nosotros de acrecentar el despliegue de ese tipo de infraestructura. ¿Y dónde habría espacio para trabajar? Pues ustedes, básicamente, el tema importante es poder trabajar aquí en los costos por acceso a contenidos internacionales, mejorando, digamos, la posibilidad de relocalización de contenido internacional hacia América Latina. Había, por ejemplo, servidores caché espejo, mejores data centers, en fin, y lo otro, el costo, básicamente, de 270 millones de dólares podría ser reducido si uno incrementa el porcentaje de conectividad regional a través de mejores infraestructuras de interconexión, digamos, de redes de fibra óptica, pero también una mejor infraestructura de interconexión de IXP. La propuesta de localización de IXP es básicamente lo que trabajábamos era, como les mencioné al principio, en dos modelos, un modelo que agregue tráfico interregional y un modelo, básicamente, de desarrollo de IXP a nivel nacional y subnacional. Lo que hicimos fue, básicamente, desarrollar unos determinantes de localización motivados, básicamente, por los temas de ingreso per cápita, localización de puntos de aterrizaje de cables submarinos, o sea, conectividad internacional, neutralidad geopolítica, costos energéticos, digamos, es un tema importante cuando uno trata de desarrollar data centers interregionales tipo Tier 4 o Tier 3, que era la propuesta técnica que tiene el modelo. En fin, los costos de tránsito internacional, que obviamente tienen un impacto importante en las palancas para determinar la localización de IXP. Construimos esta matriz de tráfico, básicamente, que nos deja ver tres comunidades de interés entre los países de América Latina. Lo que ustedes ven ahí señalado, en gris, básicamente, es el porcentaje de tráfico, los mayores porcentajes de tráfico que existen entre cada, de comunicaciones de tráfico de Internet entre cada uno de estos países. Y, básicamente, hay, como ustedes lo ven, dos comunidades claramente definidas. Una, Norte, América Andina, Centroamérica, y una conectividad en el sur, en el cono sur, básicamente, desde Perú, Chile, Argentina y Brasil. Digamos, ahí hay dos comunidades. Y lo curioso es que Perú, si ustedes ven, en Perú tiene, digamos, flujos de Internet, de comunicación, de tráfico de Internet, claramente definidos con todos los países. Entonces, lo que decíamos, básicamente, es que Perú, bueno, aquí hicimos alguna serie, uno podría, uno podría, digamos, entender, básicamente, que Perú puede ser un gran, en Perú puede haber un gran IXP interregional que agregue el tráfico o que interconecte el cono sur con la parte norte de América Latina. Y la pregunta que seguía, bueno, en el cono sur y en el cono norte, ¿dónde podríamos localizar los IXP? Se construyó otra serie de indicadores a nivel, a nivel, de cada uno de los países. Básicamente, lo que nos mostraba es que por el cono sur, la mejor opción era Brasil, es particularmente Fortaleza, por el cono norte, bueno, la posición relativa de Perú, ya la mencioné, interconectaba norte-sur y adicionalmente era un hub importante para las comunicaciones con el Pacífico. Y por el cono norte nos daba México y Panamá. En México había un problema, básicamente, de unas tarifas de conectividad, de transporte nacional elevadas, por un problema, básicamente, de competencia en el mercado. Entonces, la propuesta, finalmente, cerraba en Panamá. Entonces, básicamente, el análisis, la propuesta que hace el estudio es desarrollar tres IXPs interregionales, uno en Panamá, que conecte, básicamente, América Central, Colombia, Venezuela, otro IXP regional en Brasil, que provee interconexión al cono sur, y Perú, básicamente, que provee interconectividad a internet al cono sur y al cono norte. Desarrollábamos también una propuesta, o el estudio también desarrolló una propuesta para desarrollar IXPs a nivel nacional y subnacional a nivel de América Latina. La pregunta que nos hacían en algunos momentos, bueno, si hay espacio, por ejemplo, en Colombia, en Bolivia o en Perú, para aumentar la infraestructura de interconexión de internet. Y veíamos, básicamente, cuando uno mira por los principales, el porcentaje de accesos a internet de banda ancha, por ejemplo, en Colombia, en la capital, no es muy alto. El 65% de los abonados a ISPs, por ejemplo, en Colombia, el 84% en Brasil, el 56% en Perú y el 58% en Bolivia, eran usuarios o accesos a internet que estaban fuera de los principales centros urbanos. Es decir, había un espacio importante para desarrollar una mayor oferta de IXPs a nivel doméstico y, básicamente, hicimos un análisis similar al que hicimos a nivel latinoamericano e interregional y proponíamos, básicamente, la siguiente estructura. Unos IXPs interregionales en Panamá, Brasil y Perú, unos IXPs a nivel nacional, básicamente, en México-Colombia, que ofrecen, básicamente, intercambio de tráfico con colocación, unos IXPs nacionales en Perú-Bolivia y unos nacional nivel 3 en Paraguay, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y, básicamente, la propuesta cierra así. Lo que ustedes ven ahí en rojo son el número de IXPs que existen actualmente en la región, los puntos negros gruesos son la propuesta de IXPs interregionales y el resto, básicamente, es cómo pensamos que podría expandirse esta infraestructura de IXPs en la región. Bueno, no voy a detenerme aquí. Básicamente, aquí está un poco la arquitectura, los niveles de jerarquía, los tres, los grandes IXPs interregionales, Panamá, Perú y Brasil. Ahí dice Panamá Fortaleza, pero ahí es Brasil Fortaleza, con la conectividad en cada uno de los países y las ciudades que estarían ligadas a ese IXP. Cerraría, básicamente, la interconectividad entre los IXPs vía cables submarinos y a nivel doméstico o a nivel nacional, usando las redes de fibra óptica que están en este momento, las redes troncales o las redes dorsales que se están expandiendo en muchos de los países de la región. Hicimos también un análisis financiero para entender un poco la viabilidad y la sostenibilidad de este tipo de modelos, de este tipo de IXPs. En todos los casos, nos daban cifras de valores financieros positivos, con unos niveles de inversión bastante moderados. Por ejemplo, los CAPEX eran de alrededor de unos 16 millones de dólares en promedio, máximo unos 47, 60 millones de dólares. Y eso es importante porque cuando les muestre, para finalizar ya el tema de cuál es el impacto económico, básicamente encontrábamos a nivel general que podríamos lograr beneficios de alrededor de 5 mil millones de dólares en la región, con inversiones, digamos, de máximo 100 millones de dólares. Eso tiene un impacto bien importante. No voy a detenerme en el tema regulatorio, creo que Alejandro ya mencionó algo de eso, y en el estudio lo pueden consultar. Simplemente, para terminar un poco, ¿cuáles son los impactos económicos del modelo propuesto de IXPs a nivel latinoamericano? Hay dos drivers aquí. Uno, por un lado, lo que ustedes ven a nivel horizontal, es el impacto en las tarifas de Internet de un menor costo de tránsito internacional. Eso tiene un impacto importante en el Producto Interno Bruto, vía, digamos, todos los modelos econométricos que se han desarrollado. Pero también hay un impacto importante, y hay algunos estudios que se han hecho en ese sentido, y es, bueno, una mayor velocidad derivada de una menor latencia de Internet, también tiene impactos importantes a nivel de productividad, competitividad y PIB. Lo primero, básicamente, es que de esos 1.800 millones de dólares que les estaba comentando al principio, que se pagan actualmente en la región por conectividad internacional, la estructura de IXPs propuesta podría implicar un ahorro de 38% en esos costos, vía, digamos, una reducción de los costos por acceder a contenidos internacionales, y una mejor estructura de interconexión local. El otro punto importante, y esto está validado, por ejemplo, con los modelos econométricos que se desarrollaron, la existencia, por ejemplo, de IXPs con velocidades, son altamente significativas para velocidades de más de 3 megabits por segundo, se pueden traducir, por ejemplo, una reducción de costos promedio en 89%, ya lo mencionaban también al principio algunos de los expositores, por ejemplo, en el caso del CABASE, la reducción fue del casi unos 10, 15% en la tarifa, vía la reducción del 50% del costo de tránsito que hubo en Argentina, luego la explosión de CABASE, el caso brasilero también es significativo, y en el caso de Kenia, digamos, la estructura de IXP se tradujo básicamente en la mayor velocidad de Internet por el mismo precio, o sea, una reducción indirecta o implícita en la tarifa de Internet. Ahora, el primer motivador del cambio es decir, la reducción, cómo se traduce el menor costo de tránsito en la tarifa, ustedes ven aquí hicimos los análisis para Bolivia, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú, y en la línea de abajo es, por ejemplo, importante ver cómo, por un lado, la tasa de penetración de Internet en cada uno de estos países crece de manera significativa, y adicionalmente, vía los modelos econométricos que se desarrollan, hay un impacto importante, más o menos unos 0,30, 0,28% en el Producto Interno Bruto, en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de estas economías. El otro determinante era, como les comenzaba en la lámina que les mostraba antes, a nivel vertical, es la velocidad, y básicamente lo que ustedes ven aquí es una lámina que muestra cómo aquellos países que tienen unos menores costos de tránsito internacional, unos menores costos de interconexión a Internet, que son los países que están aquí en la parte izquierda, más arriba, tienen una mayor velocidad de Internet. Es decir, pareciera ser que hay una relación directa, una correlación positiva entre unos menores costos de Internet y una mayor velocidad del servicio. Por el contrario, países como Colombia, Venezuela, que tienen costos de tránsito, costos de interconexión altos, tienen velocidades menores. Entonces, se aplicaron también los modelos a ese tema. Básicamente, ustedes ven ahí las velocidades promedio de estos países en América Latina, velocidades básicamente con un promedio de 3.8 megabits por segundo. El efecto, variación del costo del tráfico, tiene un impacto importante en la velocidad y eso implica un crecimiento igual en el Producto Interno Bruto, que de forma agregada, cuando uno ve los dos impactos, por ejemplo, en términos de velocidad, en el eje vertical, es de aproximadamente 915 millones de dólares, al nivel de precio, es de 3.500, 3.600 millones de dólares. Si uno suma esos dos efectos, podríamos estar hablando de un impacto agregado en la región de unos 3.500, 4.500 millones de dólares, solamente por expandir una mejor infraestructura de interconexión a Internet, que reduzca los costos de tránsito y una menor latencia en la región. Teníamos una propuesta de implementación, algunas en cada uno de estos países, estamos trabajando activamente con ellos para promover este desarrollo de IXP. Algunos avances, por ejemplo, en Bolivia, cuando presentamos este estudio al Viceministerio de Comunicaciones, ellos tenían el objetivo, digamos, ya de gobierno, desarrollar un IXP en La Paz. El estudio de nosotros daba que había espacio para hacer otro en Cochabamba y en Santa Cruz, y así, digamos, lo están haciendo. En el caso de Costa Rica, también hay avances importantes. En el caso de México, por ejemplo, está dentro de la estrategia de la reforma al mercado de comunicaciones, el desarrollo de IXP en el DF, y estamos también trabajando en otros estados para promover ese tipo de infraestructuras. Y en Perú, cuando se lo presentamos al Viceministro de Comunicaciones, ellos tenían en ese momento el proyecto grande, una inversión importante para el desarrollo de una red dorsal de fibra óptica, y se decidió incluir, digamos, como parte de este estudio, como resultado de este estudio, perdón, un IXP en Chicla, básicamente, con una estrategia nacional de poder convertir a Perú en un IXP interregional, y adicionalmente que permita una mejor interconectividad del tráfico con el Asia-Pacífico. Eso es todo. Básicamente, creo que me ajusté al tiempo. Muchas gracias. Y, bueno, si tienen preguntas, más adelante. Aplausos. 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 Aplausos.